Con alegría evidente recibieron el desembolso por adelantado de los 100 millones de pesos por concepto de fiestas populares los cerca de 70 contratados por el Gabinete de Políticas Sociales. Pero esos contratos podrían ser invalidados dependiendo de los resultados de la investigación abierta por compras y contrataciones. Nosotros firmamos un contrato y ese contrato nosotros lo estamos cediendo al Estado Dominicano nuestra imagen, nuestro nombre, la grabación, la figura, porque se está haciendo un trabajo combinación con turismo para vender el país como un país de bachata y merengue y de música. Pochi Familia, presidente de la Sociedad Dominicana de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes, explicó durante una entrevista en el programa El Despertador del Grupo SIN que estas contrataciones surgieron por iniciativa del propio presidente Abinader para ayudar al gremio artístico a mitigar los efectos de la parálisis económica. Reveló que ellos solo querían créditos bancarios. Cuando Johnny Ventura se para y le dice al presidente ¿Usted pudiera facilitarnos un préstamo? Escuchen bien, préstamo en el banco de reserva a nombre de nuestras empresas. Y el presidente le dijo, no Johnny, es que ustedes están en un lío grande y meterle otro lío, lo que se le vaya a complicar. Vamos a hacerlo de esta manera, dice el presidente. Vamos a avanzarle cinco actividades. De su lado, Contrataciones Públicas envió este jueves una misiva a Tony Peñaguaba, titular del Gabinete de Políticas Sociales, en la que recuerda que la contratación de artistas es considerada un caso de excepción por responder a la especialidad del proveedor. Pero que al verificar en el portal transaccional para identificar el cumplimiento de los mínimos exigidos, pudimos constatar que las citadas contrataciones no fueron gestionadas a través de esa plataforma. Ante este panorama, la institución anunció que examinará el impacto que pudieran tener las irregularidades preliminares identificadas y aquellas otras que surgen del análisis final del caso. En tanto, el tema sigue generando polémica. Artistas y hasta miembros de otros sectores laborales se han quejado de no ser integrados a estas ayudas por la pandemia. No colocaron comediantes ahí, tanto comediantes de calidad, tanto comediantes nuevos que pueden hacer un buen trabajo. No, porque los choferes no son gente, son hijos de diablo. Tratamos de obtener una reacción de Peñaguaba, director del Gabinete, pero en su Departamento de Relaciones Públicas nos dijeron que no ofrecerán declaraciones. Nairobi Viloria, Noticias S.I.N.